Hola chicos, bienvenidos a la entrevista con el MVP de la Liga Nexo Estoy aquí con Boli, ¿qué tal Boli? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa Geme? Aquí andamos La primera pregunta, vamos a empezar ya directamente Me gusta que me comentes un poco, ¿no? ¿Cómo te encuentras a nivel personal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? A ver, muy bien, personal y tanto como a player se refiere, muy bien La verdad es que muy contento con ambos Yo creo que, pregunto obligada, ¿no? Recordemos que esta entrevista se está realizando, obviamente, después de que se diera esa gala de premios que tuvimos en el día de ayer ¿Te esperabas ser el MVP de la Liga Nexo? A ver, lo que comenté en la entrevista, yo no sabía ni que había como una recogida de premios, sinceramente Pero si no me imaginaba el MVP, muy muy cerca ¿Qué significa para ti recibir este premio? Pues a nivel personal como un tipo de halago, ¿no? Como ver todo lo que se ha trabajado desde el principio de la temporada y que ha dado resultados Así que, en resumen, muy resumen eso Y a nivel competitivo yo creo que es muy bueno para mi carrera Que se vea como que soy el mejor de mi Liga ¿Qué te dijeron tus compañeros cuando se enteraron de que ibas a ser el MVP? Eh, a ver, me felicitaron y dijeron, a ver, lo que veía también por el chat de Twitch, ¿no? Que si no era yo, troleaban O sea, podría ser yo, podría ser, o Corvo, o podría ser unos players más, ¿sabes? Sí Pero que si no era yo, troleaba, que estaban troleando No sé quién haya decidido eso Así que, pero me felicitaron ¿Jairo te dijo algo en especial? Jairo me dijo en especial O Machuqui, vamos A alguien del stand me refiero No, felicidades Sino que lo único que me ha dicho Jairo Me dijo hace unos días Es que le daba vergüenza que X supports Que son mucho peores que yo Tengan el doble de lo que yo Y que me pongan las pilas Y ya está Así detallito O sea, toquecito, ¿no? Para... Un toquecito, un toquecito de atención, sí, sí Eh, también preguntarte un poco, ¿no? Porque muchas veces cuando se recibe un premio así Muchas veces se intenta también recordar un poco el pasado ¿Cómo fueron tus inicios en tu casa? ¿Tan apoyado de siempre? ¿Ha sido así? ¿Ha sido quizás porque hay gente que ha tenido comienzos más complicados? ¿Más fáciles? A ver, el comienzo fue... Cuando tuve 16 años recién cumplido Y no, no se me apoya ni a día de hoy O sea, es complicado la situación Pero básicamente porque yo vivo también con mis abuelos Bueno, vivo con mi abuelo Y es un hombre ya mayor Entonces es complicado, ¿no? Tipo... De... La gente mayor es como un poco más cerrada y tal Pero les costaba mucho la idea de... O sea, hacerse la idea de que yo a lo mejor tenga que viajar Por primera vez solo a Madrid Ya Para competir en un videojuego Pero bueno Eh, poco a poco supongo que se ha ido ya más como interiorizando Y ahora es normal, sin más Ni me preguntan ni... Ni yo tampoco digo mucho Un poco... Un poco desapercibido, ¿no? Sí, un poco más a lo mío Más a mi rollo A mi... Sí, a mis cosas Digamos Y luego ya Eh... De una perspectiva mucho más personal En tu opinión ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de este año? Para ti Lo mejor y lo peor de este año Eh... Yo creo que lo mejor fue... Eh... Origen SP, sin ninguna duda Mmm... Sí Yo creo que sí Y... Solo por el proyecto como tal Muy ambicioso Eh... Con caras nuevas Como puede ser Mirwin y Corvo Con gente que yo ya conozco Que ya ha trabajado Chapu Kami Sandra Kronik Y además con un staff muy 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 competente Entonces Yo creo que lo mejor que me ha pasado este año De momento a nivel tal Es Origen SP Y mal Eh... De cara mal Eh... Creo que ha sido un año bastante normalito En cuanto se refiere No creo que haya tenido Ningunos antibajos muy bestias Tipo cosas personales ya Pero... Ya sí Muy muy personales Claro, claro Pero... Muy muy bestias Tipo algo que le suele pasar a la gente Como un... Que se pueda contar Digamos Sí En nada Que yo recuerde nada Así que contento O sea, en verdad De momento de ese año todo es bien, ¿no? Sí Contento, contento Estáis eh... A dos mejores Realmente de ser un equipo De la Super League Orange ¿Sientes la presión O todavía como que lo ves muy lejos? Eh... A ver Mmm... No, no siento la presión Eh... La única vez que sentí presión Desde que empezó la temporada Fue en el primer partido de Sosuve Y porque era el primer partido El primer... Hace como un choque de contacto ¿No? Sí O algo así Sí Toma de contacto Sí, eso, perdona Y... Pero por lo demás Bastante bien Bastante normal Sí que es verdad Pero ya es como soy yo Eh... Me pongo algo nervioso Siempre ante los partidos Como si estoy jugando contra... No sé Desde el primer partido Hasta el último Sí Pero los tres primeros minutos Ya después full focus Entonces... No, realmente no siento la presión Por jugar dos, dos, cinco Si hacen de la Superliga De hecho tengo muchas, muchas ganas Tanto yo como mi equipo Como... Sí que es cierto que por ejemplo Jairo ayer comentó Cuando se recibió el premio Como mejor coach Que ya ha hecho un poco el plan Y no en estas semanas Porque falta todavía mucho ¿Tú crees que este parón Os puede afectar de forma negativa El hecho de no estar compitiendo? Sí que es cierto que obviamente Podéis practicar en scrims y tal Pero ¿Crees que el hecho De no competir en una competición oficial Os puede sentar mal A la hora de preparar ese mejor de cinco O supuesto mejor cinco Que un nuevo equipo de Superliga Ranch En caso de que se dé? Eh... A ver No es sentir mal como tal Pero yo creo que sí se va a notar Aunque sea un mínimo Porque el no competir y tal Scrimiar no es lo mismo que competir O sea, tú puedes scrimiar De putísima madre No sé si puedo decir esto Ah, sí, sí, lo pasa Eh... Puedes scrimiar Perfecto, tal Llegas a competición Y no haces absolutamente nada Entonces Tienes que aplicar lo que... Cómo trabajas en scrims Al competitivo Si tú... Si nosotros Vamos bien en scrims Y podemos O sea, llegamos Tenemos la capacidad de hacer eso Eh... Cien por cien Que vamos muy bien ¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes Y tus puntos débiles? Eh... Mis puntos fuertes Yo creo que... Probablemente... Dices como player, ¿no? Sí, claro Imagino, claro Eh... Imagino que es como... Liderazgo En la partida Creo que... Puedo ser la voz cantante Y creo que no me pongo... Mmm... No me suelo poner nervioso Bajo ningún tipo de situación Entonces... Yo creo que el liderazgo Es mi punto fuerte Y maybe el subcalling Supongo que viene un poco más Arraigado de... Una cosa de la otra Sí Y mi punto es débil Es... Eh... Ah, bueno Vale, sí, sí La impaciencia, por ejemplo Eh... Una cosa que tengo Y también me pasa A nivel personal Es que soy muy impaciente Con las cosas Y... De normal Siempre quiero que salgan Las cosas muy bien Y... Me tengo también Que saber adaptar A diversas... Eh... Oportunidades O situaciones Yo creo que eso es Mi punto débil Digamos Viendo el quinteto inicial Eh... Que salió en... En los premios ¿Quién crees que lo podría hacer bien En la Super League Orange? Eh... El quinteto El que salgo yo también Sí que no O yo... O Uido Yo creo que Uido puede hacer un buen papel Yo creo que podemos hacer todo un buen papel Sinceramente Eh... Sí Yo creo que sí Sinceramente Luego ya también Se podría ver Eh... Quería saber Porque sí que es cierto Que en el segundo mejor quinteto Estaba Napolitana Como segundo support ¿Tú crees que es actualmente El segundo mejor support de la liga? Eh... Mecánicamente es el mejor support de la liga Mecánicamente sí Pero overall No El mejor player Maybe Fuera de mí Tipo El segundo Sí, claro Sería El más completo En mi opinión Es Make Eh... Make De... Napolitana es Dios Sí Exactamente Es Jesucristo mecánicamente Pero yo creo que le faltan cosas Como a lo que un player se refiere Tipo Bueno, diversas cosas No tiene más Eh... Que a Make Pues le resaltan Entonces Yo creo que overall Es mejor Make Pero mecánicamente Es mejor Napolitana ¿Has tenido algún contacto Con algún equipo De la Super League Orange? Eh... Sí No hace mucho Tipo... Eh... Hace como... No sé Es también de un mes O algo así O sea Para este... Para este explícate De un contacto Sí Eh... Para hacer tareas En Telepizza Tienques Y... Pero... Y al final No... No... Ah, no A por X o por Y Pues sigo en origen de saber Vale, vale, vale Esto no... No me lo esperaba Vale, vale, vale Justo se me ocurrió Una última Ya que estamos aquí Claro Tengo que hacerlo Obligatoriamente Eh... Jairo ¿Os ha contado la historia De esa del 14-0? Mmm... No, no sé si No sé si Te lo comentó Corvo No sé si lo viste En un tweet Pero... Ahora está pidiendo Que cuatro de los seis players Lleguen a Challenger Simultáneamente Si llegamos Cuenta la historia ¿Y cómo vais? Eh... Estuvieron Creo Si no mal recuerdo Tres Que fue Cerator Corvo ¿Y quién más? Bueno Y las dos cuentas de Corvo Cerator, sí Cerator Y las dos cuentas de Corvo Eh... Kronik también está muy cerca Del Challenger Yo me he comido Ahora de Kai Y creo que Mirwin Está en 300 LPs Y Kami está por ahí también O sea que te dejes Que poner tú las pilas ¿No? Están ahí un poco... Sí, tío En serio Sí Tirándote ahí Flipo Me están esperando No entiendo Venga, por favor Vamos, boli Joder Joder Tengo que tirar el puto carro Que quieres saber La historia No, es muy interesante Por lo que tengo entendido Es muy interesante Así que ya se verá, supongo Pues nada, boli Eh... Muchas gracias por pasarte por aquí Por la entrevista Enhorabuena otra vez de nuevo Por el MVP Eh... Mucha suerte de cara a los playoffs ¿No? Que ya sabemos que jugáis ese martes 4 de agosto Todavía falta bastante Así que esperemos que Vuestra preparación sea buena Y llegáis al máximo nivel Muchas gracias, Jaime Un abrazo, chicos Nos pedimos Hasta luego, Dios Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!